Reveló el conocimiento que había adquirido en Egipto y en Babilonia donde él estudió durante 15 años, esta divinidad eterna es a la vez, esta divinidad eterna es absoluta. No es evidente en lo que a los humanos se refiere pero exterioriza la divinidad eterna exteriorizada y por lo tanto su triple naturaleza que es eternidad, espacio absoluto y movimiento perpetuo genera esta triplicidad que comprende todo esto se representa en el árbol de la vida. Esta fuerza divina fluye a través de tres pilares simbólicos, las otras seis parcelas manan de arriba a abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.